La noche del gato 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 Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte La música que le gusta al viejito girando Solo un cigarro calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche me quita el sueño Si es de día oscuro está Donde te has ido Porque no vienes Que te detiene en tu caminar Donde te has ido Porque no vienes Que te detiene en tu caminar El gato Llegó diciembre Dime que has hecho Con mi cariño Que como un niño Busca mamá Abro la puerta Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche me quita el sueño Si es de día oscuro está Donde te has ido Donde te has ido Porque no vienes Que te detiene en tu caminar Donde te has ido Porque no vienes Que te detiene en tu caminar Eso Recordando al gran Pastor López Así es Me voy para Cali ¡Vamos! Tanta galera tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las galeñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las galeñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Cumbia de mi tierra Ahí nada más Tiro piqui, piqui, piqui Eso Pablo Grajales Ahí nada más Tiro piqui, 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 piqui Que alguien cantó Las galeñas con su caminar Me hacen delirar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las galeñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las galeñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Nací aquel amor Tan dulce como miel Tan pura como el agua De mi marantial Por eso es que me voy No me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Hicimos una vez Un pacto sagrado Y no me da dolor Y no me da dolor Dale que no me da dolor Dale que no viene carro Pa' mi gente de Cali Pa' mi papá y mi mamá Dante Vargas Y por eso golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Aguátalo ahí ¡Aire! 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 Puedo Cuando tú me amabas Y yo te quería Con el corazón Te muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las cosas cuando me las tomo mucho más me acuerdo de lo que entiende La cosa que por ti yo siento está torturando mi pobre divi Sintiéndome enfermo y sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado hiriera con depresión Y volveré como era el sol Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Te muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las cosas cuando me las tomo mucho más me acuerdo de lo que entiende La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre divi Sintiéndome enfermo y sin poder besar tus labios Soportando esta tusa que jamás me acaba Jamás había pensado que tu amor malvado hiriera con depresión Mi nombre, mi nombre, mi corazón ¡Oye! ¡Pero te sigo abajo! ¡En la noche del gato! Sintiéndome enfermo y sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado hiriera con depresión Y con mi corazón ¡Oye! ¡Pero brindo por ti! ¡Oye! 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 El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando se oculta allá atrás los cerros Y se oye el susurro de los hierbales Pienso que regresa ya mi morera Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando se oculta allá atrás en los cerros Y se oye susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Ay Andresito Achuri Lenny Raspero Ay Y Dieguito Hidalgo Chulo Aquita va Y Dieguito Hidalgo Y Dieguito Hidalgo Cuando se quiere y como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Ya van a empezar las fiestas Las fiestas de navidad En Ibarito cantando aires de felicidad Melodias que nos recuerdan En el más remoto rincón Se escucha a Ibarito cantando su inspiración Felicidades ahora queremos Con tono de devoción Le deseamos feliz año Y Dante Vargas Mapa Se acerca la navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aires de felicidad Se acerca la navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aires de felicidad Hola, le, lo, le, lo, la, y le, lo, la Y aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicidad Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aires de felicidad Se acerca la navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aires de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Con voto de devoción Que pase en un feliz año Te deseo de corazón Asalto de navidad Asalto de navidad Felicidades Asalto de navidad Asalto de navidad Asalto de navidad Aire, lola, aire, lolea Lole, lola, aire, lolea Cuando llegue noche buena Me voy pa'cacer Ramón A comer arroz con dulce Y el Ibarito de navidad Y el Ibarito de navidad Y pastel es bien picante Como los ojina flor Mucho turrón alicante Y un buen palito de ron Aire, lola, aire, lola, aire, lola, aire, lolea Que linda es la navidad Aquí en mi querida islita Tomándome a roncañita Con el compadre toma Y si viene una parranda Nos ponemos a cantar Aquí en mi querida islita Que me ya es la navidad Y en la noche buena Me voy a emborrachar Con el compadre toma Yo me llamo Monseca Monseca na' más Con el compadre toma Óyeme con Dante Vargas Voy a vacilar Con el compadre toma Y es que en la noche del gato Yo voy a gozar Con el compadre toma No me voy a bailar así de medio lado Con el compadre toma Regalando maquinato y estoy bien vacío Con el compadre toma Oye Capito Ramírez ya está bien vacío Con el compadre toma Hay que sabrosa la salsa que le hemos tocado Con el compadre toma ¡Eso! 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 ¡Ajá! ¡Bomba de las navidades! Pa' que gocen bomba de las navidades ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bomba de las navidades! Pa' que gocen bomba de las navidades ¡Ay! ¡Ajá! ¡Bomba de las navidades! ¡Bomba de las navidades! ¡Bomba de las navidades! Pa' que gocen bomba de las navidades Ay, mi Dios Bomba, mi bomba, tuena Bomba, el navideño Bomba, puertorriqueño Bomba, ay, mi Dios Bomba, bomba de las navidades Pa' que gocen bomba de las navidades Ay, mi Dios Bomba, bomba de las navidades Pa' que gocen bomba de las navidades Ay, mi Dios Como se baila en Puerto Roo Ay, esta bomba es pa' gozarla Es la bomba navideña Mi bomba puertorriqueña Yo la traigo pa' que gocen Ay, no te dejes sorprender Báilenla en la punta del pie Como la bomba se baila Y ese coro me dijo Bomba de las navidades Pa' que gocen bomba de las navidades Ay, nada más Bomba de las navidades Pa' que gocen bomba de las navidades Ay, nada más Oye, tocando con San Sibiri Dante Ay, nada más Dios mío Si yo pudiera Bomba, ahí nada más Cantarle a un americano Bomba, ahí nada más Y decirle como hermano Bomba, ahí nada más Que el sabor que le he escuchado Es la bomba navideña Mi bomba puertorriqueña Bomba, ahí nada más Dios mío Si ellos tuvieran Bomba, ahí nada más El poder de comprender Bomba, ahí nada más La cultura de mi tierra Bomba, ahí nada más Y el dolor que significa Vivir lejos de mi patria Alejado de mis vidas Bomba, ahí nada más Bomba, ahí nada más ¡Cabroso! ¡De Venezuela! ¡Quisi! ¡Otra! ¡Que me voy pa' Puerto Ruy y no vuelvo más! ¡Cabroso! ¡Aí na' marcha pa' casa delante quiero guarachar! ¡Cabroso! ¡En la noche del gato caballo yo vine a cantar! ¡Cabroso! ¡Aí na' marcha pa' buena recordando a Richita y a Tuvera! ¡Cabroso! ¡Aí na' marcha pa' música tan linda voy a gozar! ¡Cabroso! ¡Aí na' marcha pa' aquí en diciembre y vamos a guarachar! ¡Cabroso! ¡Aí na' marcha pa' bomba, 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 rica y navideña! ¡Cabroso! ¡Aí na' marcha pa' ¡Cabroso! 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 Y le ruego adiós por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos, ellos siempre vienen con mucho regalo Y en el año nuevo tan espiritual, todos rogaremos por eterna paz ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Ay, cantando, girando y bailando na' más! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Que alcanza a donde dirá y me voy a guarachar! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Se parezco cerca y qué barbaridad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! Y en casa de la Comay, vamos a hacer una fiesta, tendremos arroz con pollo, compadre no se la pierda ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! Saludos a Carlos Colón, saludos a Junior Vázquez y pa' Manoli Martínez Comadre no se me canse ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Allí en Reality, guaiborríngon! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Andera, querrá llamamame! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! No me hallan con sol que dice navidad ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Oye, qué rico didá! ¡Ay, qué barbaridad! De Medellín para el mundo Pablito Grajales De la familia del vino Te llevo un paguito sabroso Pablito Grajales De Cali Colombia ¡Viqui, viqui, viqui, viqui! ¡Dale, viqui! ¡Excendido! ¡Viqui, viqui, viqui! ¡Viqui, viqui! ¡Viqui, viqui! ¡Viqui, viqui! ¡Viqui, viqui! ¡Viqui, viqui, viqui! Gracias por ver el video. 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 Gracias.